Sismo magnitud 4,2 64 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca 23 de diciembre de 18.8 y 59 de la mañana LAT 15,62 LON menos 95,07 PF 43 kilómetros PIC.twitter.com barra VCVGV 0KM Sismologico Nacional, arroba Sismologicoms December 23, 2018 El Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que el primer temblor ocurrió a las 8 y 59 de la mañana Horas, con una magnitud de 4,2 grados en la escala de Richter Se ubicó a 64 kilómetros de Salina Cruz y tuvo una profundidad de 43 kilómetros Sismo magnitud 4,1 LOG 38 kilómetros al noreste de MATIAS Romero, Oaxaca 23 de diciembre de 18.9 y 41 de la mañana LAT 17,20 LON menos 94,93 PF 125 kilómetros PIC.twitter.com barra VN6ZFNPXZL Sismologico Nacional, arroba Sismologicoms December 23, 2018 El segundo sismo se registró a 38 kilómetros de MATIAS ROMERO Ocurrió alrededor de las 9 y 41 de la mañana Horas y según el SSN, tuvo una profundidad de 125 kilómetros Sismo magnitud 4,3 LOG 51 kilómetros al suroeste de PINOTPA Nacional, Oaxaca 23 de diciembre de 18.12 y 47 del mediodía LAT 16,02 LON menos 98,39 PF 4 kilómetros PIC.twitter.com barra 1 DONREF3VM Sismologico Nacional, arroba Sismologicoms December 23, 2018 El tercer temblor se localizó a 51 kilómetros de PINOTEPA Nacional Su magnitud fue de 4,3 y su profundidad fue de 4 kilómetros La más cercana a la superficie de los sismos de hoy Sismo magnitud 4,2 LOG 58 kilómetros al suroeste de Salina Cruz, Oaxaca 23 de diciembre de 18.04 de la tarde LAT 15,71 LON menos 95,43 PF 16 kilómetros PIC.twitter.com barra E92A7QXN Sismologico Nacional, arroba Sismologicoms December 23, 2018 El cuarto y último movimiento telúrico ocurrió a las 4 de la tarde horas Tuvo como epicentro el suroeste de Salina Cruz Su magnitud fue de 4,2 grados y tuvo una profundidad de 16 kilómetros Aunque algunas personas señalaron que las alarmas sísmicas no sonaron en ningún momento Pronto se aclaró que los dispositivos solamente registran sismos de más intensidad para no alertar a la población innecesariamente Por lo que suenan en sismos mayores a 5,5 Sismo, no ameritó alerta Zona epicentral cercana a OaxacaPic.twitter.com barra WP6SBWQ0QK Mochila Supervivencia, arroba Supervivencia 9 December 23, 2018 Las autoridades locales informaron que no hubo visitmas ni daños materiales Sin embargo, invitaron a la población a Tomar sus precauciones y mantenerse siempre atentas Pues cabe recordar que hace tres días ocurrió un sismo de 5,1 El cual, aunque ocurrió en Tonalá, Chiapas Se sintió en localidades colindantes de Oaxaca Con información de Info7 y Excelsior anímate a comentar Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments